Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo restablecer los ajustes de red en tu moto g85 Primero, entramos en ajustes o configuración, bajamos hasta sistema, entramos en opciones de restablecimiento Y aquí le damos restablecer configuración de wifi, bluetooth, datos móviles y tal Esta opción si no la encuentras cuando entras aquí en ajustes o configuración le das al buscador Ahí arriba y aquí escribimos restablecer, 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 a ver si sale por aquí Mira, restablecer configuración wifi y tal, le damos un clic y nos trae directamente a la opción donde le damos clic aquí Le damos restablecer ajustes, si tiene contraseña te pedirá la contraseña del celular, la pones Y le damos restablecer otra vez, yo no lo voy a hacer porque si no se va a quitar la contraseña del wifi que tengo conectado Pues le das dos veces a restablecer y ya estaría chicos Si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video